trucos escondidos realmente útiles que todos deberían conocer. El último, te dejar a boca abierta. Solo paso el trapeador una vez a la semana, esto limpia y pule el piso dándole así un acabado hermoso al secar. Usaremos una tacita de vinagre, media tacita de desinfectante, un chorrito de jabón líquido y por último agregamos tres cucharaditas de aromatizante de tela, mezclamos bien y vertemos en un recipiente y ya podemos usar. Es muy importante usar un trapeador de microfibras para sacar un brillo impecable, pasaremos por todo lugar para esparcir bien y que éste quede pulido por todos los lugares. ¿Quieres que tus cristales rechinen de limpios? En un atomizador agrega un poquito de alcohol, un chorrito de jabón neutro, un poquito de vinagre blanco o de manzana y por último agregamos un poquito de desinfectante para piso y una taza de agua. Ahora tapamos y movemos para integrar los ingredientes y obtener todos los beneficios de éstos y listo. Solo tiene que esparcir el preparado en las áreas a limpiar, como las ventanas, espejos, mesa de cristal y demás. Esto dejará tus cristales limpiecitos y reluciente con un brillo espectacular. Un paño de microfibras te vas a ayudar a dar un mejor acabado puliendo el vidrio y eliminando cualquier marcas. Te mostraré la forma de recuperar y blanquear tus ropas. En un recipiente agrega una taza de jabón en polvo, una cucharada de peróxido, este puede ser volumen 30 o 40, dos cucharadas de bicarbonato y agregamos un poco de jabón líquido para darle más humedad y que éste se torne suave. Mezclaremos bien hasta que los ingredientes se unifiquen y de ser necesario, agregamos un poco más de jabón hasta lograr la consistencia deseada. Con este potente preparado tus ropas lucirán blanquitas y radiante, sin amarillento y un hermoso color que te vas a encantar. Solo tienes que agregar un poco de la preparación en el agua y dejar la ropa en remojo por unos minutos, luego lavar ya sea en lavadora o a manos y el resultado final será inesperado. Mira qué hermoso color ha quedado.